En 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda, divididas en 3 grupos étnicos. Utus, que suponían la gran mayoría de la población, Tutsis y Tam. Antes de la era colonial, los Tutsis ocupaban el más alto estrato en el sistema social y los Utus, el más bajo, pero eso llegó a invertirse en el siglo XIX. Tras la primera guerra mundial, Ruanda pasó a pertenecer a Bélgica y con la descolonización de los años 50, las tensiones aumentaron y comenzaron los conflictos étnicos entre Utus y Tutsis. En 1959, cientos de Tutsis fueron asesinados, cuando Ruanda consiguió la independencia miles de Tutsis pidieron refugio en los países vecinos. Desde allí comenzaron a organizarse y prepararon un ataque contra la Utus y el gobierno, asesinando a numerosos civiles y creando nuevas oleadas de refugiados. Al final de los años 80, casi medio millón de ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. En 1988, fundaron en Uganda el Frente Patriótico Ruandés, compuesto principalmente por Tutsis, exiliados que habían participado en la resistencia. En 1990, el FPR lanzó el mayor ataque a Ruanda desde Uganda. Los Tutsis que vivían en Ruanda fueron tratados como traidores y cómplices de lo sucedido. En 1993, ambos países firman los Acuerdos de Paz de Arusa y se crea un gobierno de transición compuesto por Utus y Tutsis. Cien días duró la ola de asesinatos que acabó con casi el 11% de la población de Ruanda, al oriente del continente africano donde vivían 7 millones de personas en 1994. De abril a julio de aquel año, miembros de la etnia Tutsis fueron víctimas de asesinatos de forma planificada, sistemática y metódica, a mano de sectores radicales de la etnia Utus. Aunque la muerte del presidente ruandés dio inicio al genocidio, existía un conflicto más profundo, cuyas causas se remontan al periodo colonial del siglo XIX, cuando los belgas tenían el control del país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo a su etnia. La inequidad en los beneficios entregados a cada una de estas ocasionó las tensiones. A los Tutsis, que conformaban el 14% de la población, le fueron otorgados mejores empleos, por considerar que eran más parecidos a los europeos. Mientras que los Hutus, mayoría en Ruanda, fueron relegados a tareas menos cotizadas. El 6 de abril de 1994, la muerte del presidente de Ruanda da comienzo a semanas de intensas masacres. Se estima que un millón de personas fueron asesinadas en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda y alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. El 7 de abril, la primera ministra y los soldados belgas de las fuerzas de la ONU, que la custodiaban, fueron asesinados brutalmente por soldados del gobierno. Después de la masacre de sus tropas, Bélgica retiró el resto de sus fuerzas, seguida por otros países, lo que llevaría a que el día 21 de abril, la emisión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda se viera obligada a reducir sus efectivos. La ausencia de una reconciliación entre los distintos partidos de Ruanda y la falta de respuesta de la comunidad internacional hicieron que la tragedia se volviera aún más compleja. La capacidad de la ONU para reducir el sufrimiento humano en Ruanda se vio severamente constreñida por las negativas de los Estados miembros a responder con tropas adicionales. El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autorizó a las fuerzas francesas a enviar una misión humanitaria llamada la Operación Turquesa, que salvaría a cientos de civiles en el suroeste de Ruanda. En otras áreas, los asesinatos siguieron hasta el 4 de julio, cuando el FPR tomó el control militar de todo el país. El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en virtud de lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas al considerar que el genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este tribunal tiene como objeto la persecución de los líderes e instigadores del genocidio. Al mismo tiempo, una vez que la situación estuvo medianamente normalizada, los tribunales ruandeses iniciaron centenares de procesos en contra de inculpados de cometer las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, más de 700 personas han sido condenadas por los tribunales culpables de genocidio. Años más tarde, la lucha entre Uto y Tutsi, que provocaron el genocidio de Ruanda, ha dado lugar a conflictos armados activos a día de hoy. Los conflictos étnicos se extendieron hasta países vecinos, la República Democrática del Congo y Burundi, de donde han tenido que huir más de 400.000 refugiados, más de 85.000 hoy refugiados en Ruanda. Espero que el vídeo de hoy de La Historiadora te haya servido interesado y entretenido. Déjame en los comentarios tu opinión, consejos, gustos y temáticas favoritas para ayudarme a hacer un canal mejor para ti. Muchas gracias por apoyarme, suscribiros al canal, comentar y dar like a los vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo!